¡Tú, los de tu especie no sois bienvenidos! ¡Si vuelvo a verte, te mataré! ¡No le escuches! Esta es tu lucha, Nepalem. Tu poder es aún mayor de lo que presagiaba Tirae. Eso es pere. Pero ahora, debemos detener a Diablo antes de que llegue al Arco Cristalino en lo más alto. Diablo pretende corromper el Arco Cristalino en lo alto de la aguja de plata. Si lo consigue, los altos cielos estarán perdidos. Tirae y yo nos enfrentaremos al Señor del Terror cara a cara. ¡Gracias! ¡Gracias!